¿Qué tal? Bienvenido o bienvenida. Esta es la Conexión Global de Telesur. Soy Janet Pérez Moya y en sus pantallas de inmediato los titulares más importantes de esta hora. Gobierno venezolano logró el alivio parcial de una parte de las sanciones impuestas ilegalmente por Estados Unidos contra el país. Presidente electo de Guatemala Bernardo Arevalo convocó a diálogo a diversos sectores nacionales para abordar la crisis institucional que vive el país. Asciende a más de 3.800 la cifra de muertos por ataques israelíes contra la franja de Gaza mientras el Ministerio de Salud palestino alerta sobre el agravamiento de la crisis humanitaria para más de 2 millones de gasatíes. Corea del Norte y Rusia reafirmaron su compromiso de fortalecer los mecanismos de cooperación libres de la presión occidental. Este jueves continúan los eventos deportivos de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 en lo que será su segunda jornada de competición. Una nueva versión del Puertas Abiertas Artistas Yungay está por iniciar en el centro de Santiago en Chile. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió este jueves a la comisión de diálogo que le llevó el acuerdo parcial firmado con la oposición del país en Barbados. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió hoy en el Palacio de Miraflores a la comisión de diálogo que le llevó el acuerdo parcial firmado en Barbados con la oposición venezolana. Recordemos que este acuerdo tiene que ver con los derechos políticos y también las garantías electorales de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. Y un punto muy importante, el levantamiento de las sanciones ilegales por parte de Estados Unidos. Pues este acuerdo ya dio sus primeros resultados y es que el Departamento del Tesoro ha otorgado cinco licencias a PDVSA, a Conviasa, también se extiende al Banco Central de Venezuela, el Banco de Venezuela y todo lo que tiene que ver con la comercialización, la producción, la venta de oro. En este sentido, el presidente Nicolás Maduro dijo que era un primer paso, recordemos también que el gobierno de Venezuela ha denunciado que estas medidas coercitivas unilaterales por parte de Estados Unidos son violatorias al derecho internacional, violatoria a los derechos humanos y que el que Estados Unidos otorgue estas licencias como si le estuviera dando permiso a Venezuela para hacer lo que por derecho tienen todos los países, que es comercializar, explotar sus recursos naturales. Pero bueno, forma parte de este proceso que se está viviendo, un proceso de diálogo y vamos a escuchar lo que dijo el presidente Nicolás Maduro. Es un primer paso de un acuerdo global necesario. Paso uno, paso dos, paso tres, vamos poco a poco, de manera progresiva y sostenida. Y como saben, todo debe basarse en el diálogo y en el respeto. Con diálogo y respeto todo es posible y sobre todo en el marco de nuestra constitución, de nuestra soberanía. Pero ¿qué implica este anuncio y esta buena noticia del otorgamiento de estas cinco licencias a Venezuela? Pues el levantamiento total de las sanciones ilegales en el área petrolera, gasífera y de oro. Vamos a escuchar lo que dijo Jorge Rodríguez. Como respuesta a los acuerdos de Barbados firmados el día de ayer entre el gobierno bolivariano que usted preside y la plataforma unitaria, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América ha publicado una licencia amplia para la producción, la comercialización, la exploración, la venta, la exportación de petróleo de Venezuela. Es decir, se levanta la sanción para todas las actividades de petróleo de Venezuela para la producción de petróleo y la venta de ese producto. una licencia para la producción, exploración, venta, exportación de gas para Venezuela y desde Venezuela, así como todo lo que tiene que ver con materiales y servicios. Eso es algo muy importante y fue una de las formas en que más fue atacada y agredida nuestra industria petrolera, la gran dificultad para poder emprender el mantenimiento de nuestros campos, de nuestros pozos, de nuestras refinerías. Todo lo que tenga que ver con una licencia para que se puedan importar todos los bienes o servicios relacionados con petróleo o con operaciones de gas en Venezuela. Licencia para que se realicen nuevas inversiones en petróleo o en gas en Venezuela. Queda completamente abierta la posibilidad de que cualquier empresa o persona venga a invertir en petróleo o en gas en Venezuela. Esta medida también se extiende al Banco Central de Venezuela y al Banco de Venezuela porque a través de esas entidades bancarias se van a hacer las transacciones. Es decir, se desbloquea también el tema financiero. Vamos a escuchar lo que dijo la vicepresidenta Delcy Rodríguez. La licencia general de petróleo y gas también autoriza al Banco Central de Venezuela y al Banco de Venezuela para las transacciones financieras relacionadas a las operaciones de petróleo y gas en nuestro país. Esto supone también por qué el día de ayer salió una licencia modificando lo que tenía que ver con la licencia que se le da a Trinidad y Tobago para exportar gas desde Venezuela. Y esta autorización que se le está dando al Banco Central de Venezuela y al Banco de Venezuela permitirá los mecanismos de pago a nuestro país. Sin duda alguna, presidente, como usted lo ha dicho, esta licencia es un primer paso. Es un primer paso también para recomponer legalidad internacional hacia las libertades económicas, comerciales y financieras, porque en última instancia lo que está expresado acá es la resistencia victoriosa del pueblo venezolano en no reconocer jurisdicción extranjera alguna, sino la jurisdicción venezolana. Pero es una señal de que Venezuela y el pueblo venezolano siempre han tenido razón al decir nosotros tenemos derecho a desarrollar el petróleo, tenemos derecho a explotar el oro, tenemos derecho a exportar el gas, que son las riquezas naturales de nuestro país. Así que es un gran éxito para nuestro país, presidente. Finalmente debemos felicitar todos los esfuerzos que se han hecho y que este inicio de recomposición de legalidad internacional permita, como usted lo ha dicho, el levantamiento completo de las sanciones contra Venezuela. Estas licencias son otorgadas por seis meses renovables. Hay que ver cómo transcurre y cómo se desarrolla este diálogo entre el gobierno de Venezuela, el factor de la oposición que es aliado a Estados Unidos y el gobierno del presidente Joe Biden. Nosotros, por supuesto, vamos a seguir informando. Vamos a conversar más sobre este tema. Nos acompaña Jean Paul Merce, internacionalista, y conversará con nosotros acerca de lo que sería un nuevo periodo para Venezuela. Esa es justamente mi primera pregunta para él. Jean Paul, muy bienvenido, gusto saludarle. ¿Cuál es su lectura de lo que hemos visto en las últimas horas en el país? Sí, bueno, evidentemente todas las situaciones geopolíticas presentes a nivel mundial junto con las situaciones propias de la dinámica interna estadounidense llevaron a darse cuenta de la ineficiencia de mantener una política de medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela y el hecho de que tanto para la sociedad venezolana como para el propio Estados Unidos lo más conveniente es poner trabas al libre comercio. Y tanto esa que se habla de restricciones a lo que sería la capacidad para comerciar con otros países, este tipo de restricciones artificiales no tiene otro destino que el levantamiento. Espera que más adelante también haya la sensatez de ir levantando las sanciones para con el resto de, digamos, de los países a los cuales se les aplican medidas coercitivas unilaterales actualmente. Jean Paul estaba mañana en una entrevista exclusiva para Telesur, estuvo acá en nuestros estudios el viceministro de Políticas Antibloqueo, nos acompañó aquí William Castillo y decía que el país se está mostrando y mostrará a partir de ahora una recuperación económica mucho más positiva. Te invito Jean Paul a escuchar este fragmento de entrevista y volvemos con el diálogo y tu opinión al respecto. Estamos restañando con producción, con trabajo, con esa convocatoria al diálogo político, con normalidad política, vamos a un proceso electoral y repito, gane quien gane. Por supuesto, participarán los que están dentro de la ley, los que están fuera de la ley venezolana no pueden participar. Entonces, bueno, creo que el país se ha recuperado con músculo propio dentro de esa agresión y hoy tiene perspectivas económicas. Sepal dice que vamos a ser de Sudamérica, el país que más va a crecer en el 2024. Tenemos dos años de crecimiento y una recuperación económica que es indudable. Así que creo que se suman todas estas buenas noticias para que ese ambiente alegre, se alegre de expectativas positivas para nuestro país. Así decía William Castillo temprano en Telesur. Jean-Paul Mers expresaba a este funcionario venezolano lo que significará para una economía que ya viene en camino y en proceso de recuperación las nuevas medidas que se toman y alivian las sanciones del país en cierta medida, aunque no se levantan. Sí, importante lo explicaba. Me gustaría saber su criterio sobre esto que se viene ahora para Venezuela, tanto en lo económico pero también en un proceso político. Lo decía él, vamos a unas elecciones, gane quien gane, los resultados aquí se van a respetar con más costumbre. Sí, eso es un hecho. La situación aquí es que en la elección, el proceso de elección como tal, en Venezuela siempre se ha respetado el ganador, incluso en situaciones en las cuales, por ejemplo, la reforma en 2007 o la Asamblea Nacional en 2015, son resultados que siempre se respetaron aquí. La revolución bolivariana la caracteriza sobre todo su defensa del respeto al voto del venezolano. Ahora, la cuestión es esta, que parte del problema que hay, que se ha volcado, digamos, dentro de cierta población a nivel de político partidista, utilizó, digamos, el tema de la situación económica producto de las sanciones para tratar de atacar al gobierno bolivariano, atacar al sistema socialista, atacar diversas situaciones y ahora, digamos, mediante un proceso de recuperación económica proveniente del alivio de las mismas y de una medida que era de esperarse porque los Estados Unidos no podían seguir bloqueando la paz en Venezuela. Tenía, Estados Unidos le conviene también, en cierta medida, no quedar fuera de este, ante el nuevo surgimiento del BRICS y de otras alternativas, no quedar fuera del mercado venezolano. Entonces, en ese sentido, parte de esto permite, digamos, el normalizar ciertas transacciones para con Occidente, pero a su vez, Venezuela manteniendo la diversificación de su clientela, que es lo que le permite garantizar la independencia a nivel de lo que serían los mercados de petróleo. También, William Castillo, temprano en esta entrevista, Jean Paul aseguraba que las sanciones contra el país aún no se han levantado, señalaba que Estados Unidos solo estaba disminuyendo las restricciones. Vamos a recordar cómo lo dijo aquí en esta misma señal de Telesur y volvemos entonces, Jean Paul, con el diálogo. ¿Qué deseas junto a nosotros? No se han levantado las sanciones. Y yo diría, extendiendo un poco el concepto, que ni siquiera se han aliviado, se han disminuido las restricciones. Pero es verdad, como dice Eugenia, y tú lo citabas ahí, que hay una de las licencias muy importantes, muy amplias, pero te la cito brevemente. ¿Estás actuando con cautela, con prudencia o con falsa modestia cuando dices no se han levantado las sanciones? Porque estamos hablando que por seis meses la lectura económica y política va a ser completamente distinta. Claro, pero tú mismo lo acabas de decir. Es decir, levantar una sanción es derogarla, es eliminar las órdenes ejecutivas, es eliminar las 930 medidas que pesan sobre la economía venezolana. ¿Qué hace Estados Unidos? No, yo mantengo la medida, pero te doy una licencia. Además, una licencia temporal. Pero yo no quiero arreglar el momento. Esto es un hecho técnico, jurídico y político. John Paul, así lo decía William Castillo, y tengo entonces esta última interrogante para usted. Queda mucho por hacer todavía en cuanto a esas restricciones que impone de manera unilateral e ilegal el gobierno de Estados Unidos para este país. Y la lectura del momento político tiene que ser completa también pensando en que, si bien pudiera considerarse esto como una victoria para el camino de paz que se ha trazado Venezuela, también queda muchísimo todavía por hacer en ese sentido. Bueno, hay dos importantes comentarios que hacer al respecto. Precisamente, no solamente porque, si bien se trata de un tema de política internacional, tiene que ver mucho con la política interna, tanto de Estados Unidos como de Venezuela. A nivel de Estados Unidos, lo importante para la administración Biden es tratar de que no se siga abriendo otro frente, frente a la presión que había mantenido sobre Rusia con respecto a la situación en Ucrania y el Donbass. Y respecto al tema ahora presente en el Medio Oriente y las tensiones también, digamos, en Asia Pacífico, en la península coreana, en el estrecho de Taiwán, un frente más y tan cerca de su casa es una cosa que no están permitiéndose. O sea, la lógica de su política indica no, pero hay que tomar en cuenta que también hay grupos de poder lobistas dentro de Estados Unidos y lo que más me duele es lobistas venezolanos, como la gente del señor Antonio Ledesma y sus lobbies, lamentablemente dirigidos a tratar de canalizar la política estadounidense latinoamericana hacia un enfrentamiento directo contra su propio país. Y lamentablemente, mientras estos grupos de poder continúen teniendo influencia dentro de Estados Unidos, el propio Estados Unidos va a sufrir las consecuencias de tener abierto un frente aquí con un país que simplemente desea una relación de respeto como lo es Venezuela. Ahora, a nivel de la política interna venezolana, la situación presente por parte del gobierno de Estados Unidos, que trata de que al no, lo primero es una medida de sensatez política, digamos esa tregua en cuanto al tema de las sanciones, esa licencia, pero el tema de mantenerlas es un tema de también de no generar una situación de visión de debilidad frente a lo que puede ser estos lobbies políticos y mediáticos, sobre todo de cara a unas próximas elecciones presidenciales. Entonces, como en Venezuela también va a haber elecciones presidenciales, la manera, digamos, de tratar de lavar la cara a una oposición cuyo, que esa parte de la oposición lamentablemente se ha caracterizado por su entrega, tanto a nivel de los intereses estadounidenses, tanto a nivel de no haber hecho llamados contundentes a la alivio de las sanciones, al tratar de formar un gobierno paralelo con el tema de lo que fue la presencia de este señor Guaidó, e incluso por parte de uno de sus agentes, señora Newman, allí en Reino Unido, se trató de proponer el abandono de un tema de soberanía nacional que trasciende los colores políticos, como es el tema de la defensa de nuestro territorio sequivo, a cambio del reconocimiento y del manejo de los activos venezolanos en este país. Entonces, en ese sentido, tenemos que, se trata de, de cara a las elecciones, de tratar de, para los Estados Unidos, limpiar un poco la cara de esta oposición en particular, dado que, como es importante agregar, no es la única, existen candidatos que han expresado su deseo de participar, no en primarias opositoras, sino directamente en la elección presidencial, existe una oposición presente en la Asamblea Nacional que desea su participación, y existen otras opciones políticas que, digamos, en este momento no han terminado de constituir partidos y ellos, pero que también desean tener su voto de participación a nivel de lo que es, no solamente la elección presidencial, sino de cara a un futuro, a otras situaciones. Entonces, en el caso de Venezuela, la coyuntura de las elecciones presidenciales indica, llama, también a la sensatez de poder generar un diálogo. Ahora, para Estados Unidos, para la administración Biden, es importante mostrar a nivel de su política interna que el acercamiento para Venezuela no es lo que debería ser, que es simplemente el reconocimiento de que las aventuras imperialistas deben quedar en el pasado, sino el tratar de mantener esa política injerencista de una manera artificial a través de mostrar que simplemente el éxito de la normalización se debe al contacto y al diálogo entre los distintos factores venezolanos. Entonces, ¿qué pasa? Biden, la administración Biden juega a tratar de que la normalización sea vista como un logro proveniente de los acuerdos entre esta oposición y el gobierno, y no como lo que es, que es realmente el debilitamiento del imperialismo estadounidense y una agotada política exterior que hace aguas por todas partes, en Medio Oriente, en el Pacífico, en Europa Oriental y aquí en Latinoamérica. En América Latina, asimismo. Jean Paul, muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué bueno que nos acompañó en esta conexión global de Telesur. Un abrazo. Hasta luego. Hacemos una pausa en esta emisión. Volvemos con más noticias desde otros puntos de este continente. Quédense. De vuelta, en Bolivia desde el gobierno se advirtió una inexplicable demora en el legislativo, que retrasa en un año el inicio de tres contratos de servicios petroleros que incluyen exploración de hidrocarburos, con una inversión superior a los 500 millones de dólares. Nos cuenta a los detalles Freddy Morales desde La Paz. Se trata de tres contratos de servicios petroleros suscritos el año pasado con la multinacional Vintage Petroleum. La inversión comprometida, es decir, estos 504 millones de dólares son inversiones que los compromete la empresa extranjera. En este caso, Vintage Petroleum. La empresa, de acuerdo a la ley, asume todo el riesgo de la exploración. Y de acuerdo a la legislación vigente, una vez que se descubra que haya un descubrimiento comercial, YPFB se asocia para llevar adelante el proceso de producción comercial. Los tres contratos de exploración y explotación de gas licuado y petróleo deben ser autorizados por el legislativo. La lógica elemental que hasta el sentido común nos dice es que si un contrato ya fue aprobado, no necesita una segunda instancia, ¿no es cierto? O sea, eso es hasta el sentido común el que nos indica. Pero pese a eso, nosotros en cumplimiento de la legislación vigente hemos entregado conforme a lo que corresponde. Y solamente por hacer eso ya hemos tardado un año. Fíjense, un año ya de retraso. Este tipo de contratos son considerados urgentes en el país debido a que se registra una sostenida reducción en la producción. No se pueden paralizar proyectos cuando hemos tenido ya un proceso de hace varios años atrás de caída de la producción de gas, de caída de la producción de líquidos. En el legislativo se admite que no existen argumentos para la parálisis en la aprobación de estos contratos. Comentamos que en la última sesión de la pasada semana se haya planteado la moción de aplazamiento sin justificación alguna, tomando en cuenta de que tres contratos de servicios petroleros tendrían que ser aprobados por la Cámara de Senadores. En realidad nosotros teníamos que revisar, y así se lo hizo, con la respectiva información que nos había proporcionado la Comisión, y todo estaba en orden. Según se pudo establecer en el legislativo, los tres contratos superaron toda la fase de revisión y aprobación en la Cámara de Diputados, por lo que solo resta la ratificación de la Cámara de Senadores. Según normas vigentes, en la fase de exploración, las empresas asumen el 100% del riesgo de inversión. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. En Argentina, este jueves, partidos políticos realizan cierre de campañas de cara a las elecciones el próximo domingo 22 de octubre. Nos amplía la información nuestro corresponsal, Santiago Coray. Muchas gracias. Se realizarán hoy por la tarde los cierres de campaña de las distintas fuerzas políticas que van a participar de las elecciones a la presidencia del próximo domingo. Sergio Massa, de Unión por la Patria, eligió hacerlo en una fábrica como símbolo de lo que cree fundamental sostener, si llega a ser elegido para ser mandatario a partir del 10 de diciembre, darle lugar al trabajo y la producción, y es por ello que se lo verá rodeado no solo de trabajadores, sino también de docentes, jubilados, tratando de mostrar que sus prioridades serán los que menos tienen y considerando que el domingo el oficialismo hará una buena elección. Patricia Bullrich, por su parte, en nombre de Juntos por el Cambio, sector de derecha, cerrará su campaña en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. Según los organizadores, allí se la verá acompañada por el expresidente Mauricio Macri, por el actual jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y por el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Néstor Grindetti. Javier Milei cerró ayer con su acto realizado en la ciudad autónoma de Buenos Aires, con su discurso de privatizar, dolarizar y romper relaciones, no solo con países como Brasil o China, sino también con el Vaticano. Juan Eschiaretti hará su última aparición antes del domingo, hoy en Córdoba, la provincia donde además es gobernador, intentando asegurarse los votos de la segunda provincia con más votantes en todo el país. Y Miriam Bregman lo va a hacer en la ciudad de La Plata, bajo el mensaje de no pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, de defender los derechos adquiridos, principalmente de las mujeres, mientras que una columna de este frente de izquierda convocó a una movilización a la Embajada de Palestina, apoyando a ese pueblo y solicitando un cese al fuego ante el genocidio que se vive en la Franja de Gaza. Ese es el panorama en la cuenta regresiva rumbo a los comicios determinantes que se van a vivir en todo el país. Los saludo desde Buenos Aires, ustedes. Te saludamos también, Santiago. Y más de 3.000 policías chilenos se desplegaron en la capital de ese país para evitar protestas a cuatro años del estallido social. Mientras tanto, se vence el plazo para las acciones legales de los sobrevivientes, muchos de ellos con decenas de perdigones de plomo aún incrustados en sus cuerpos. No es un desfile militar, son miles los policías chilenos destinados a impedir que el pueblo de ese país conmemore un año más de la revuelta popular. Se pasean soberbios por la plaza que antes fue el punto de encuentro. El gobierno de Gabriel Boric empoderó a los llamados carabineros, los mismos que prometió refundar cuando era candidato presidencial. La periodista Elena Rusca vuelve a Chile a estrenar su documental y está impresionada de la actitud arrogante de la fuerza policial. La revuelta se ha ido perdiendo porque el gobierno con el 15 de noviembre ha querido poco parar políticamente todo eso. Y hoy en día me doy cuenta que siempre hay menos gente, pero siempre más pago por la calle. Ahí, perdón, no se podía decir eso. Perdón, ahora se tiene que decir carabinero, ¿verdad, Pau? Tanto que hoy, a cuatro años de la revuelta, sacan la pistola y disparan. Es la ley Nain Retamal. Durante la revuelta fueron asesinadas al menos 30 personas. Y lo cierto es que el balance a cuatro años da cuenta de que la impunidad se instaló definitivamente. De hecho, se cumple el límite para presentar querellas civiles por agresiones de agentes estatales. ¿La ley Nain Retamal ampararía, por ejemplo, si él lo hubiera disparado a un manifestante? Claro, la nueva ley Nain Retamal permitiría que él hubiera asesinado a un manifestante y sin ninguna consecuencia. Digamos, amparado en el supuesto principio de la legítima defensa. Esa es lo que permite esta nueva ley que cualquier carabinero se asuste o invente una agresión y le dispare a cualquier manifestante matándolo. O sea, es una ley que promueve el asesinato de cualquier civil por parte de carabineros sin formación y sin ética y con vocación solamente de reprimir al pueblo. Durante la revuelta fueron asesinadas al menos 30 personas. Y lo cierto es que el balance a cuatro años da cuenta de que la impunidad se instaló definitivamente. De hecho, se cumple el límite para presentar querellas civiles por agresiones de agentes estatales. ¿Qué pasó con Chile? Se durmió. Se durmió, nos dividieron. Como siempre lo hacen. Dividir a la clase obrera y dividirnos como grupo. Aquí estábamos todos tomados de la mano, como decía el eslogan, de la plaza de dignidad y hoy día no lo tenemos. Hoy día estamos separados. Y tenemos que volver a juntarnos para que esto entienda que no somos parte de ellos. Quizás lo tienen claro. Porque si antes la mayoría de los políticos, artistas, incluso periodistas, condenaban las violaciones a los derechos humanos, hoy las niegan a pesar de las cifras. Fueron 8.593 querellas contra agentes del Estado. Solo 75 uniformados fueron llevados a tribunales. La mayoría de las acciones legales simplemente no avanzaron. Lo tomaron detenido por provocar unos supuestos incendios. Estamos con las querellas, están con la investigación. Todavía no hay pruebas de que mi hermano haya hecho esos incendios. Fue asesinado, fue torturado, violado y lo mataron en la cárcel de Santiago 1. Supuestamente él se ahorcó en la cárcel. Carabineros informó entonces haber percutado casi dos millones de perdigones contra manifestantes. Muchos de ellos los tienen aún incrustados en sus cuerpos. El movimiento Salud en Resistencia continúa atendiendo a sobrevivientes de la revuelta y a cuatro años entregaron un alarmante informe. Se demuestra que los perdigones sí tenían plomo, sí intoxican al cuerpo por el metabolismo del que tiene el plomo. El plomo se almacena en los huesos. Por finalmente decirles que hemos hecho todos, todas, todas las gestiones para poder resolver este tema de esta lista de espera de 100 pacientes. Los manifestantes no logran volver a la plaza para protestar en este cuarto aniversario. Carabineros se acercó el lugar y no escatima recursos. El Ministerio de Educación canceló las clases para evitar que los secundarios que comenzaron la revuelta estén otra vez en las calles. Ha habido un repliegue muy profundo porque sectores muy fascistoides que han venido operando durante los últimos años, no solo desde la institucionalidad, sino que desde fuera también, han tomado bastante fuerza. Y la tarea nuestra es recomponernos, recomponernos desde abajo, organizándonos en cada uno de los territorios, creando desde abajo un poder contrahegemónico que le disputa en cada lugar el poder a las instituciones. Radio Plaza Dignidad lo está logrando, sin fondos concursables ni fundaciones detrás, con suscripciones populares y en el medio de las protestas que vuelven tímidamente en la democracia de Gabriel Boric. La misma que en una cruel ironía ofrece estos arcoiris, tan parecidos a los de la post-dictadura. Vladimir Cortés y Paola Drágnic, Telesur. Y el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo, llamó a diálogo con diversos sectores nacionales para abordar la crisis institucional que vive el país. Desde Ciudad de Guatemala, Santiago Botón, nos cuenta más. Santiago. Hola, ¿qué tal? Un saludo desde Guatemala y gracias por el presente pase. El nuevo presidente electo, Bernardo Arevalo de León, hizo un llamado a los distintos sectores del país, tanto sociales y económicos, para que de manera conjunta se buscara una solución a esta crisis política que atraviesa el país en el contexto electoral. El nuevo presidente también condenó la última resolución de la Corte de Constitucionalidad en donde ordenó desalojar a los manifestantes instalados en las afueras del Ministerio Público en el barrio Gerona de Zona 1 de Ciudad de Guatemala. Esta dicha resolución de la Corte surgió horas después de que fracasara un intento de una mesa de diálogo sugerido por el mismo Ministerio Público con los representantes de las autoridades indígenas y el gobierno de Guatemala. Finalizado el plazo de seis horas fijado por la CSE para que se realizara algunas capturas en contra de los responsables y despejar el lugar, pues no transcurrió ninguna eventualidad extraordinaria. En cambio, los agentes de la Policía Nacional Civil colocaron barreras metálicas que obligó a modificar el escenario del plantón y la reubicación de miles de manifestantes que empezaron a concurrir dicho lugar ante la posible amenaza de una orden de desalojo en horas de la noche, esto en el contexto del paro nacional indefinido que cumple 18 días en donde la población guatemalteca continúa exigiendo la renuncia de la fiscal general, la fiscal Cintia Monterroso y el fiscal Rafael Curruchiche, a su vez del juez Freddy Orellana, quienes son acusados de conspirar en contra de la democracia de Guatemala, especialmente al pretender desconocer los resultados de la decisión popular expresada en las urnas en las dos rondas electorales del año 2023. Muchísimas gracias, Santiago. Y en Costa Rica, las autoridades decretaron alerta amarilla por la sequía que afecta al país debido al aumento de las temperaturas. La Comisión Nacional de Emergencias del país decidió elevar el grado de alerta de verde a amarilla a causa de la actual crisis hídrica provocada por los efectos del fenómeno del niño. Las autoridades del Instituto Meteorológico Nacional informaron que se prevé que las temperaturas sean altas por lo menos hasta los meses de abril o mayo del año 2024. Especialistas detallaron que este tipo de condiciones puede generar incendios forestales. Una pausa, al regreso le informamos, asciende a más de 3.800 la cifra de muertos por ataques israelíes contra la Franja de Gaza. Le tenemos más de tarde. La Comisión Nacional de la Ciudad del Chile En Palestina asciende a más de 3.800 la cifra de muertos por ataques israelíes contra la franja de Gaza. El Ministerio de Salud palestino informó además mediante una actualización que el número de heridos aumentó a más de 13.500 personas. Asimismo alertó sobre el agravamiento de la crisis humanitaria para más de 2 millones de gazatíes debido a los bloqueos a los centros de salud que están reportando falta de insumos. El asedio del régimen de Tel Aviv viola los derechos internacionales de los palestinos, en su mayoría mujeres y niños. Sumamos a esta hora a nuestro enviado especial Alejandro Oquir desde Aitarun al sur del Líbano. Alejandro, muy bienvenido. ¿Cómo está Janet? Un gusto saludarla. Estamos con las noticias últimas frescas de ahora. Es que en la tarde de hoy la resistencia libanesa y palestina presente en esta zona lanzó más de 20 proyectiles contra objetivos militares en la Palestina ocupada. Esto nuevamente, como he repetido varias veces, son los intercambios artilleros entre una parte y otra. Esta tarde estuvimos en una pequeña localidad aquí, muy cercana al borde, a la frontera, en el funeral de dos combatientes de Hezbollah. Y después estuvimos en otro acto y vimos que la aparente deserción de la mayoría de la población que se habría fugado de aquí para evitar con toda razón la posibilidad de una guerra. No es tan así. Las calles estaban llenas de personas llorando a sus muertos y en una actitud de combate. Esta es una zona chiquita donde el movimiento Hezbollah es muy potente y cuenta con el respaldo, obviamente, de toda la población que también reconoce que estos combatientes han sido quienes son los hijos de esta tierra y que han detenido hasta ahora a las fuerzas de ocupación que pasen nuevamente a territorio libanés. También estamos observando desde acá cómo se ha ido desmontando la falacia israelí de pretender culpar a Hamas de la destrucción fatal, de la mortalidad de 700 personas en el Hospital Bautista de Gaza, diversas fuentes incluidos, análisis videográficos, computarizados, la inteligencia artificial, análisis de especialistas y de los videos que se han presentado demuestran que todo esto no es más que una campaña de desinformación brutal para lavar la cara del inmenso crimen que se está cometiendo en Gaza. La tensión, repito, aquí no es tan visible, pero sí se ve que muchos comercios están cerrados, mucha gente se ha ido al norte, todo el mundo considera aquí que la guerra es una cosa inminente. El canciller iraní volvió a decir hoy a la salida de una reunión de la conferencia islámica en Jeddah, en Arabia Saudita, que estamos sobre un barril de pólvora que depende principalmente de si Israel entra o no por tierra a los territorios de Gaza y si continúa esta masacre impune, recordemos que a Hamas y las resistencias palestinas no tienen aviones, tanques ni artillería pesada que pueda contrarrestar los ataques, pero sí tienen imaginación, ingenio y coraje como ya lo han demostrado. La operación mantiene en vilo a la Fuerza de Defensa de Israel. Janet. Muchísimas gracias, Kir, por toda la información. Vamos a ampliar sobre este y otros temas más en esta emisión de Conexión Global. El Parlamento de Rusia adoptó por unanimidad un llamado a la ONU para tomar las medidas necesarias en este conflicto palestino. Nuestro colaborador, Aliyech Yassinsky, nos amplía desde Moscú, Aliyech. Saludos desde Moscú, queridos amigos. A pesar del reciente rechazo en la Asamblea General de la ONU de la propuesta rusa para paz para el Oriente Medio, que suponía un cese inmediato de las hostilidades, Rusia sigue buscando poner fin a la violencia y la escalada del conflicto. La Duma estatal, el Parlamento ruso, aprobó hoy por unanimidad un llamamiento para la ONU y a los parlamentarios del mundo para que tomen inmediatamente todas las medidas posibles para detener urgentemente el derramamiento de sangre y escalada de violencia contra la población civil. El documento dice literalmente, para evitar una catástrofe humanitaria sin precedentes en Medio Oriente. También en el documento se plantea lo siguiente, las personas culpables de cometer crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad deben ser llevados ante la justicia y recibir castigo más severo. Los autores del documento consideran inmoral la política del occidente colectivo liderado por los Estados Unidos. Suministros militares y recursos financieros multimillonarios asignados por la administración de Biden para Israel, portaviones norteamericanos en aguas del Oriente Medio no contribuyen de ninguna manera en la solución del conflicto. Mientras tanto, la escalada del conflicto sigue y los pueblos y los gobiernos del mundo están viendo qué más se puede hacer. Desde Moscú para aquí el sur, Alek Yesensky. Alek, muchísimas gracias. En Turquía continúan las protestas en solidaridad al pueblo palestino y el rechazo a los ataques israelíes contra la franja de Gaza. Desde Estambul, nuestro colaborador Yunus Suner nos brinda los detalles. Yunus. Hola desde Estambul, Turquía. Desde dos días, miles de ciudadanos turcos manifiestan en varias ciudades en frente de consulados y embajadas israelitas contra el ataque sionista. Ayer la noche, una multitud se reunió también frente del consulado estadounidense aquí en Estambul y tuvo un primer éxito. La embajada de Estados Unidos en Turquía anunció hoy cerrar su consulado en la ciudad de Adana, en el sur del país, al servicio público. La embajada justificó la decisión con la expectativa de que las protestas iban a seguir por semanas y serán grandes y podían volverse violentos. El personal del gobierno estadounidense en Turquía ha recibido instrucciones de minimizar sus movimientos. Mientras tanto, el gobierno turco continúa sus esfuerzos diplomáticos. El ministro de la Defensa Nacional, Yashar Gullar, ha mantenido una conversación telefónica con el jefe del Estado Mayor iraní, el general de división Mohamed Bakiri. Durante la conversación, se trataron de cuestiones bilaterales, regionales de defensa y seguridad, especialmente los últimos acontecimientos en la región. También el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergey Lavrov, hizo declaraciones sobre la agenda de Gaza. Existe un riesgo muy grave de que la crisis de Gaza se convierta en un problema regional. Rusia está dialogando con Turquía, declaró Lavrov. El ministro comentó que su gobierno estaba dispuesto a discutir la propuesta de Turquía de establecer poderes protectores en Palestina. El ministro de Exterior de Turquía, Hakan Fidan, había propuesto que, por un lado del occidente y por otros países de la región, asumen responsabilidad de poder protector, incluyendo un posible mando de fuerzas armadas para asegurar un cese de fuego en Gaza. Seguimos los acontecimientos y los desarrollos diplomáticos desde aquí, Estambul, Turquía. Para Telesur. Muchísimas gracias, Yunus. El canciller de Rusia, Sergey Lavrov, se reunió con el presidente norcoreano, Kim Jong-un, en el marco de su visita oficial de dos días a Pyongyang. De acuerdo con la cancillería rusa, la reunión duró poco más de una hora y debatieron asuntos estratégicos. Las autoridades aseguraron que están preocupadas por el crecimiento de la actividad bélica en países como Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Asimismo, las partes instaron a la ONU para que intervenga en el conflicto que se desarrolla en Oriente Medio. Moscú aseguró que se deben contactar las partes en pro de encontrar soluciones al respecto. Deportes de inmediato, Verónica Castro en nuestro estudio. Contigo, Vero. Gracias, Jané. Vamos a comenzar rápidamente nuestro segmento deportivo aquí en nuestra conexión global que estamos Modos Juegos Panamericanos. Comenzamos. La delegación de República Dominicana enviará a 241 deportistas a los Juegos Panamericanos Santiago 2023. La nación caribeña será representada por 169 hombres y 72 mujeres quienes lo darán todo por su país para dejarlo en alto durante la competición y superar el noveno lugar que lograron en Lima 2019. En aquella justa, los dominicanos lograron 11 preseas de oro, 12 de plata y 17 de bronce. Tendrán participación inédita en disciplinas como baile deportivo, patinaje artístico, pentathlon, moderno, racquetbol, remo, tenis, tiro con arco, tenis de mesa, lucha, tiro con escopeta, triatlón, vela, voleibol y voleibol de playa. Y por su parte, Puerto Rico tratará de superar las 24 medallas de Lima en Santiago 2023. Sara Rosario, presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, aseguró que la meta es superar las ediciones anteriores en una preliminar de la delegación boricua para los panamericanos. La delegación puertorriqueña está integrada por 224 deportistas, entre ellos 121 mujeres y 103 hombres, 15 menos de los que asistieron hace cuatro años a Lima. Acá destacar que Puerto Rico acumuló 24 medallas, 5 medallas de oro, 5 de plata y 14 de bronce. Y terminó en la décima o cuarta posición entre 41 participantes, teniendo ese resultado como el balance más alto de Puerto Rico en Juegos Panamericanos en 28 años. Bueno, avanzan los Juegos Panamericanos en Santiago 2023 y nuestro compañero Eduardo Regonesi nos tiene todos los detalles de la jornada del día de hoy. Adelante Eduardo, un gusto saludarte. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nos encontramos afuera del Centro de Entrenamiento Olímpico en la ciudad de Santiago. Ya finalizó la jornada matutina del boxeo. Muchos resultados, muchas sorpresas que queremos compartir con ustedes. Por ejemplo, Argentina logró dos victorias esta mañana. Lo mismo que el representante de Guyana le ganó a Panamá, Brasil hizo lo propio con Canadá y Uruguay le ganó al representante de Guatemala. Ojo con Cristian Salcedo de Colombia que tuvo un muy buen desempeño contra Nigel Paul de Trivia y Tovago. Y ojo con él, lo digo ojo con él porque ya nos dijo, él viene por el oro a Santiago. El oro y el pase a París 2024. ¿Por qué se pregunta usted? Porque una de las gracias que tiene este torneo acá en Santiago es que otorga pasajes directos a la competencia olímpica de París 2024, lo que sin duda es una motivación adicional para los competidores en la disciplina del boxeo. Nosotros nos vamos a quedar acá toda la tarde. Ya como les comentaba, se acabó la actividad matutina. A las 5 de la tarde más o menos retornan los peleadores. Nosotros estaremos muy pendientes con lo que pueden hacer los colombianos, los venezolanos. Atento, Joel Finol, medallista olímpico va a estar compitiendo contra Félix de los Santos y hará su debut el chileno y el mexicano en la jornada de tarde acá en el Centro de Entrenamiento Olímpico de la Ciudad de Santiago. Eso es todo por hoy. Yo soy Eduardo Regonesi, reportando desde Santiago, Chile y vuelvo con ustedes al estudio. Bueno, muchísimas gracias Eduardo por todos los detalles. Ahora sumamos a nuestro compañero Enrique Quique Guevara, quien también se encuentra en Chile, para darnos más detalles sobre estos Juegos Panamericanos. Santiago 2023. Tenemos a Quique. Adelante. Hola, Verónica. Hola, en la lectura, amigos de Conexión Global. A esta hora, por supuesto, aquí estamos al fondo. Lista imagen, linda, portal que tenemos acá porque Santiago 2023. Aquí estamos. Telesor, por supuesto, abocada a esta cobertura desde el primer día hasta el último. También vemos parte de lo que es la cordillera de Chile, de la capital de Santiago. De este lado también vemos al estadio emblemático Julio Martínez Pradano, un periodista muy reconocido y memorable, no solamente para Chile, sino para todos los que son futboleros, porque ha sido uno de los mejores comentaristas y relatores de fútbol de acá, de este país. Además, interesante. Y hablando de países, Verónica, amigo de Conexión Global, tenemos que decirle que los Juegos Panamericanos, 41 delegaciones, 40 deportes, ya se suman a la fiesta deportiva. Bien lo decía Regonesi, el boxeo está dando ahí también ya su inicio en esta cobertura que estamos realizando para todos ustedes. Atención porque Panamá muy temprano venció a República Dominicana, 4 rayitas por 1. También tenemos acción en del boxeo, 7 combates, de los cuales 2 van a ser por la rama femenina, 5 por la rama masculina. Atención porque en la rama femenina van las pugilistas por Venezuela y Puerto Rico y más tardecita van en el cuadril de la República Dominicana ante la delegación de Cuba. Nosotros por lo pronto hasta ahora, hasta acá nuestra información, nuestros detalles, porque Regonesi ya dio un amplio detalle también, sobre todo lo que ha sido esta jornada número 2 de los Juegos Panamericanos, Santiago 2023. Así que no se pueden perder porque más adelante seguiremos en contacto para darle más detalles de lo que es Santiago 2023 con esta linda panorámica acá a través de las pantallas de Telesur, la cordillera de Santiago de Chile y por supuesto el estadio emblemático donde por cierto se jugó una Copa del Mundo en el año de 1962 y además en este estadio se han jugado finales de Copa Libertadores, finales de Copa Sudamericana y también mundiales de la categoría Sub-20. Para que tengan una idea de lo que significa este estadio, no solamente para Chile sino para la región de Sudamérica y por supuesto nosotros en Telesur le llevamos todos los detalles como tiene que ser. Panamericano, Santiago 2023 por las pantallas de Telesur. Y vuelvo con ustedes, Yané, Verónica y Eduardo Regonesi. Así es Quique, muchísimas gracias por todos esos detalles y ya mañana esperamos la gran fiesta de inauguración de estos Juegos Panamericanos Santiago 2023. Así finalizamos nosotros nuestro segmento deportivo, vamos ahora contigo Yané. Muchísimas gracias Verónica, Noticias Culturales de Inmediato. La séptima versión del Puertas Abiertas Artistas Yungay está por dar inicio en el mítico barrio homónimo ubicado en el centro de Santiago, en Chile. Esta nueva entrega del Puertas Abiertas Artistas Yungay, pautada para este sábado 21 y domingo 22 de octubre, sigue erigiéndose como una instancia única para dar a conocer en profundidad los espacios creativos de los artistas que residen en el barrio Yungay, ubicado en el centro de la ciudad de Santiago. Esta localidad tiene un sentido de pertenencia convertido en un sector típico y dinámico, que vive una profunda conciencia cultural y expresiva en sus calles, museos, murales, talleres de artistas, centros culturales, entre otros. La actividad cultural será de acceso gratuito para todo público, en el que participarán más de 26 espacios artísticos culturales, con el objetivo de acercar a los asistentes al proceso creador de sus autores. Entre ellos destacan el Espacio 330, Taller Pedro Fuente Alba, Casa Lucrecia, seguido de la Casona Compañía, Galería Jifas, Casa Rota, Palacio Adobe, junto a recintos de la zona capitalina. El cronograma incluye cuatro visitas guiadas a las estaciones del metro, desde Quinta Normal hasta Coming. Además de los ayeres, el Museo de Arte Precolombino se mueve, ojo a la pieza. Entre quiebres y reparaciones, Toshkua, dos instalaciones fotográficas con temáticas de patrimonio cultural, y el Festival de Performance, un etable integrable, el cual se realizará en la Plaza Yungay. Artistas Yungay es una plataforma la cual conecta el trabajo de artistas, gestores y espacios culturales del barrio homónimo, consolidando la participación, intercambio y colaboración, a través de la puesta en común de herramientas para el desarrollo cultural de quienes brindan acceso a las artes visuales, con énfasis en la importancia de los procesos creativos y su relación territorial. Llegamos así al final de esta conexión global de Telesur. Gracias por informarse con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!